Uno detrás del otro, aquí no hablamos mucho, aquí vamos a lo que vinimos, que es a gozarlo, ¿verdad que sí? ¡Dale pa' abajo! ¡Tito Rojas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para Tito Rojas! Ni pa' allá vamos a ir a mí, ni yo tampoco. La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salva a loco de contento, donde quieras te espera lo peor. Donde quieras te espera lo peor, Juanito de Maña con mucha maña llega el mostrador, saca su fusil sin preocupación. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! En su mundo, en su mano y maña, deseja de canto, de Juan y Juan y Juan y Juan y Juan. Oye, como vea, doñequito, de Líos y Juan y Juan y Juan y Juan y Juan y Juan y Juan. ¡Oye, Rilarito! ¡Esto es el amor de Ponce! ¡Cuánto rico! ¡Esto es el mundo! ¡Eres un malo en caña! ¡Ese es! ¡Abra canto! ¡Esto es el amor de Ponce! ¡Oye! ¡Saga su pistolón! ¡Saga su cuchillo! ¡Esto es el amor de Ponce de México! ¡Trevendo! ¡Trevendo cántico! ¡Esto es el amor de Ponce de México! ¡Esto es el amor de Ponce de México! ¡Eset es! Juan Sino Torre, Luis Benito, los trompones también son de Puerto Rico. En su mundo, en el mundo de la iglesia, al recanto de Juan Sino Torre, ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pizza! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pizza! ¡Sácalo el puerto! ¡Oye el montaje! ¡Cállale para abajo! ¡Voyame la ayuda! ¡Ahora la pesta! ¡Voyame la mano arriba! ¡Me ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!